No ha habido una institución que se siente con la Mesa Nacional y nos dé informe. Son más de 70.000 familias las que temen ser desalojadas de sus viviendas ubicadas en la línea férrea debido al proyecto Tren del Pacífico, donde se pretende desarrollar un sistema con un recorrido de 147 kilómetros, que serviría para transporte de carga y de personas en El Salvador. Vamos a quitar a esta gente y les vamos a dar que en Chalate, por decirlo, de San Salvador, se lo lleven hasta otra zona porque aquí cada quien, en el lugar donde vive, ahí tiene hecha su vida, su estudio, su trabajo. Las comunidades de Sonzonate, Acajutla y San Salvador son las que se verían afectadas según miembros de la Mesa Nacional de Línea Férrea, quienes solicitan que las entidades correspondientes den seguimiento al Decreto 289, que ampara a las familias de escasos recursos con la transferencia del derecho del dominio de las tierras que habitan. Un bloqueo total para todas las comunidades de línea férrea. Se ha detenido el proceso de legalización, la entrega de escrituras para todas las comunidades que ya estaban con ese beneficio. La Mesa Nacional de Línea Férrea afirmó que más de 9.000 siguen esperando sus escrituras y han solicitado audiencias a las autoridades correspondientes, sin embargo, no han recibido respuesta.